Cinco patitos, guay, 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 guay. Cinco patitos, guay, guay, guay. Cinco patitos, guay, 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 guay. Cinco patitos, guay, 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 guay. ¡Gracias! ¡Viva! ¡Viva Chita! ¡Viva! 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 ¡Apauw! Bien, cállate, joder, yo me quiero morir Yo no me quiero Podría que morir Un 몰�ato dedoso, un buen deseo de vuelta Quiero salir más con pausa Bien, cállate, joder, yo me quiero más No me quiero más Tendiendo otra llama', solo para el sueño No de ver espé AM卡 Antes Chiqui de mi ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!